He recordado por el gol anotado ante Holanda en la final de Sudáfrica 2010 y reconocido por liderar a uno de los mejores Barcelonas de toda la historia. Sin duda alguna, uno de los hombres que ha marcado la historia del fútbol español fue Andrés Iniesta. Pero lo que muchos no saben es que no todo fue color de rosa para el futbolista, ya que confesó que en algún momento de su vida había perdido las ganas de vivir. Esto debido a situaciones que no podrás creer. Hoy en Noche de Fútbol recordaremos toda su trayectoria y descubriremos cuál fue la razón principal por la que Iniesta quiso morirse. Andrés Iniesta nació el 11 de mayo de 1984 en Fuentevilla, Albacete. Desde muy joven comenzó a disfrutar del fútbol y con tan solo 8 añitos ya fue inscrito en las pruebas de acceso a las categorías inferiores del Albacete Balompié. Tras superar dichas pruebas, ingresó en el primer equipo de Benjamines del Club Manchego. En junio de 1996, con 12 años, participó con el Albacete en el torneo nacional. Tras su destacada actuación en el torneo, los dos grandes equipos de su país intentaron ficharlo. Finalmente fue el Barcelona quien convenció a la joven promesa española de incorporarse a la Masía, residencia de formación de la cantera barcelonista. A pesar de que este chico siempre simpatizó por el Real Madrid, decidió comenzar su carrera futbolística con su eterno rival. En septiembre de 1996, con 12 años, comenzó en las categorías inferiores del Barcelona, formando parte del equipo de primer año de categoría infantil. Tras varios años jugando y demostrando su grandísimo nivel con el Barcelona y la selección juvenil de España, realizaría su debut profesional de la mano del holandés Luis Van Gaal. Pero los malos resultados del equipo no acompañarían al entrenador, el cual fue destituido. Esto hizo que los jóvenes perdieran protagonismo y participación. Iniesta alternó los partidos de la filial barcelonista con algunos encuentros en el primer equipo. Pero para la temporada 2004-2005, pasó a formar parte definitiva de la plantilla del primer equipo. La joven joya fue consolidándose como titular, gracias a la confianza brindada por su entrenador en ese entonces, Fran Raikard, disputaría partidos importantes en la temporada, participando en 36 encuentros, el jugador de la plantilla que disputó más encuentros junto a Samuel Eto'o. Al final conseguiría levantar su primera Liga Española. Para la temporada siguiente 2005-2006, se convirtió en un jugador importante de la plantilla. Sus grandes actuaciones lo llevaron a disputar su primera final de Liga de Campeones. En dicha final contra el Arsenal no fue titular, pero sería clave ingresando en la segunda parte, para que su equipo lograra remontar y llevarse el título a casa. Su gran momento le valió su primera convocatoria con la selección nacional. Su primer partido de competición oficial y como titular fue ante Arabia Saudita en el Mundial de Alemania 2006. En ese Mundial España hizo pleno de victorias en fase de grupos y pasó como primera a octavos de final. Finalmente el cruce inesperado ante la veterana Francia de Zinedine Zidane los dejaría fuera de la Copa. Luego de esto regresó a Barcelona y tras disputar dos temporadas sin obtener títulos, llegaría a la Eurocopa del 2008, el torneo de la consagración de Iniesta. Fue anunciado el 17 de mayo del 2008 como uno de los 23 integrantes de la selección española para disputar dicha Eurocopa. Lució durante el torneo el dorsal número 6 que había llevado hasta entonces David Albelda, sustituyendo el 16 que llevaba en sus inicios. Destacó de su participación ser el único jugador del conjunto español que discutó todos los encuentros como titular. Ser nombrado jugador del partido en semifinales ante Rusia. Y el 29 de junio del 2008 en Viena España se proclamaba ante Alemania campeona de Europa. Esto sería el comienzo de la dinastía española. Para la temporada 2008-2009 Guardiola asumiría el cargo para dirigir quizás a uno de los mejores Barcelonas en toda su historia. Andrés Iniesta fue pieza fundamental en el esquema de PEC. Este equipo logró meterle 6 goles al Real Madrid en el Bernabéu y así asegurar la liga. Unos días más tarde, el 6 de mayo de 2009, marcó uno de los goles más importantes en su carrera. El que clasificó al Barcelona para la final de Liga de Campeones. El 27 de mayo Iniesta fue titular en la final de Champions asistiendo a Samuel Eto'o en el primer gol. En la que fue la segunda Liga de Campeones y su primer triplete. Luego de conseguir la gloria con su club, manifestó públicamente que pasó uno de los peores veranos en su vida. Debido a la depresión, fruto de diversos asuntos como la falta de ilusión y la pérdida de su mejor amigo. Para el año siguiente solo disputaría 20 partidos con el Barcelona. Y pese a no llegar en su mejor momento, de igual manera sería tomado en cuenta para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. Nuevamente siendo titular en todos los partidos de la selección, salvo en uno por lesión. En el torneo anotó dos goles, uno frente a la selección chilena y el otro en la final del Mundial. El cual sería sin duda el mejor gol en toda su carrera. Iniesta dedicó este último gol a Daniel Harkey, su amigo y jugador del español. Fallecido un año antes, luciendo por este motivo una camiseta interior con el tema de Daniel Harkey. Siempre con nosotros, prenda que el jugador donó el 11 de noviembre del 2010 al español. A pesar de haber conquistado la gloria con su selección española y esta no dejaba de pensar en la muerte de su amigo. Sin duda fue un golpe muy fuerte para el español. Luego confesó en una entrevista que había perdido las ganas de vivir. Te hacen pruebas y estás bien, pero tú notas que algo no funciona. No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo, pero por qué tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene la vida. Te hacen pruebas y estás bien, pero tú notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y en tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que solo llegara la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Era el momento de mayor alegría en el día. Esto confesó el español en una rueda de prensa. Luego de eso, su fútbol comenzó a estar en otro nivel y muchos lo daban como el ganador del Balón de Oro. Pero las votaciones se inclinaron por su compañero de club, el argentino Leo Messi. Aquella temporada aplastaron 5 a 0 al Real Madrid. Con un Barcelona que daba miedo y acabaría ganando su quinta liga española y su tercera liga de campeones con el Barcelona. Para la temporada 2011-2012, marcó el primer gol en el partido de vuelta de la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Que acabó con victoria de 3 por 2 y el 25 de mayo del 2012 conquistó su segunda Copa del Rey. Iniesta añadiría otro título a su palmarés con la selección, ya que fue convocado para disputar la Euro del 2012, torneo en el que se proclamaron vencedores. Fue elegido mejor jugador de la Eurocopa y durante la competición fue elegido en 3 partidos, incluida la final, como mejor jugador del partido. Este trabajo le sirvió para obtener el premio al mejor jugador de la UEFA, imponiéndose a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. Un año después llegaba la 2013-2014, en la cual se fueron en blanco y culminó en desastre para Iniesta, ya que cayeron eliminados en el Mundial de Brasil 2014. De la mano de Luis Enrique, Iniesta capitaneó con regularidad al Barcelona a lo largo de toda la temporada y acabaría por conquistar el segundo triplete anotando 3 veces durante la campaña y participando en 42 encuentros. Andrés fue elegido mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, ganada a la Juventus 3 por 1, en la que asistió en el primer gol a Rakiti. Para la siguiente temporada 2015-2016, Iniesta pasó a ser el primer capitán del FC Barcelona. El 14 de mayo del 2016, en la última jornada del campeonato, se alzaron con la Liga, la octava en su carrera, igualando las 8 conseguidas por Xavi, Camacho y Estefano y Sanchis. Para ese verano disputaría su última Eurocopa con la selección, donde cayeron eliminados ante Italia. Iniesta sabía que el final de su carrera como jugador del Barcelona estaba muy cerca, aunque jamás bajó su nivel de juego. En el año 2017 participó en la histórica remontada sobre el PSG y firmó un contrato vitalicio con el club catalán. Pero para el 27 de abril del 2018 anunció su marcha del FC Barcelona después de 22 años defendiendo estos colores. El 29 de abril se proclamó campeón de Liga por novena vez y el 20 de mayo del 2018 cerró su ciclo como azulgrana frente a la Real Sociedad, donde el Barcelona ganó 1-0 con gol de Filipe Coutinho. André fue sustituido a los 81 minutos de juego por Paco Alcácer, cerrando así un ciclo con 32 títulos con el Barcelona. Lopetegui lo convocó para jugar su cuarto Mundial con la selección española y quedarían eliminados al perder por penales contra Rusia en octavo de final. Después de disputar 4 Mundiales, 3 Eurocopas y una confederación con su país, en los cuales convirtió 13 goles y 130 partidos como internacional, con la mira puesta de nuevos desafíos, el manchego se marchó a Bicil Cope para convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo según la revista Forbes. A la fecha de este video, Andrés Iniesta sigue como jugador activo, pero el día que decida colgar las botas quedará en la eternidad del fútbol. Hemos llegado al final de otro capítulo de Noches de Fútbol, espero te puedas suscribir a nuestro canal para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la siguiente oportunidad.